Y pasamos al segundo bloque de Miss Gea en tres minutos, el bloque sobre experiencias de divulgación de la arqueología y del patrimonio arqueológico en el marco de las Gea. Para ello, llamamos a la mesa a Silvia Olmos y a Laura Frías, a Catrín Svan-Kogler y a Ángel Villavaldés. Buenos días y muchas gracias a la organización y la coordinación de este evento. Somos Laura y Silvia y venimos de un aula arqueológica en un pequeño municipio de la provincia de Segovia, Avila Fuente. Y somos el centro de interpretación de un yacimiento arqueológico, el de Santa Lucía, que cubre desde el siglo II después de Cristo, con un primer establecimiento de época romana, que este verano hemos excavado sus termas. Pasa por época bajo imperial, con una gran villa también de época romana, que tenemos la mayor colección de mosaico de la provincia de Segovia. Sobre ella, lo que sería la primera iglesia visigoda de nuestra provincia, asociada a una gran necrópolis, que finalmente fosiliza en una ermita, primero de San Mamés y luego de Santa Lucía. Cuando yo me hice cargo de la gestión del aula arqueológica, me di cuenta que nuestro público, se quedaban dos sectores de la población bastante vacíos, que es la gente joven, por un lado, y la gente mayor, de la tercera edad, por otro. Entonces, bueno, pues hemos comenzado una serie de proyectos. El primero comenzó en el año 2016, con unas gincanas culturales que realizamos en colaboración con las asociaciones del municipio en la semana de fiestas patronales, en la que participa prácticamente todo el pueblo, desde los 13 hasta los 70 años. Y, bueno, pues una de esas pruebas siempre tiene lugar en nuestro aula arqueológica, como veis ahí en tres imágenes de tres años diferentes. Luego, en 2019 comenzamos un nuevo proyecto, que es nuestro primer escape room, un viaje en el tiempo, que tuvo tanto éxito que en los seis primeros meses de implantarlo pasaron por él casi el 80% de la población joven, digamos de entre 15 y 40 años, que nos voy a incluir a nosotras, del municipio. Y, bueno, pues nuestra última iniciativa con los juegos que tenemos actualmente en marcha, pues es una serie de juegos online, que comenzamos también con la pandemia, pero que hoy en día en nuestras redes sociales podéis seguirnos y podéis jugar a nuestras proposiciones. Y, bueno, otra de los rangos de edad que atacamos, como bien dijo Laura, fue las personas muy mayores. Y el año pasado desarrollamos un proyecto educativo para las mujeres del pueblo, que tenían entre 80 y 95 años. Bajaban un poquito a la media las cuidadoras, que son sobre todo de origen hispanoamericano. Y, bueno, también es una manera de integrarlas social y culturalmente en la vitividad del pueblo. Con estas mujeres lo que hacíamos eran unas charlas, coloquio, en las que nosotras las presentábamos un tema, sobre todo arqueología. Y ellas nos hablaban de cómo vivieron la arqueología, porque ese yacimiento de Santa Lucía se excava hace 55 años y ellas iban a excavar en ese yacimiento. Entonces, esto nos sirve para cambiar impresiones, para cambiar miradas, ¿no? De una mirada, a lo mejor, más erudita que tenemos nosotras a cómo lo vivieron ellas. La verdad es que en el medio rural vivimos el patrimonio cada día, incluso en Águila Fuente, el patrimonio arqueológico. Y, además, esa memoria también se relaciona con el juego, porque ellas cuando eran pequeñas jugaban a las tabas, jugaban a los alfileres, como ya hacían en época romana. Por eso, un día hicimos una jornada en la que nos enseñaron a nosotras a jugar. Ahí tenemos a Rosy con los alfileres, que fue la que nos estuvo enseñando y manejando todo el cotarro, ¿no? Porque las tabas sí que ha habido como mucha más memoria. En esta línea, pues, vamos a seguir trabajando desde la aula arqueológica. Para esta Semana Santa ya tenemos un campeonato programado de tabas y alfileres, en la que queremos que participen desde los más pequeños hasta los mayores, para fomentar las relaciones intergeneracionales. También en esa línea de memoria, no solamente nos quedamos con el patrimonio arqueológico, sino con todo el patrimonio del municipio, que es muy grande, extenso, ahí bailando las candelas. Nuestro patrimonio inmaterial, o que nos vamos a ir de boda, para que nos cuenten cómo lo vivían y cómo lo vivimos ahora. Y, bueno, en la línea de los juegos, sobre todo para más ese rango de jóvenes, pues, bueno, el asesinato en Santa Lucía, que lo vamos a presentar como un tipo culedo, que sea el tablero, la propia planta de la Villa de Santa Lucía. Y, bueno, también queremos hacer juegos de mesa, de World Games, como Asediando Confluenta, esa idea de cómo atacaban las ciudades en época romana para la conquista, y una nueva Escape Room, de la cual tenemos el nombre, Los Misterios del Aula. Así que, nada más, muchísimas gracias y os invitamos a todos a que nos vengáis a conocer. Muchísimas gracias por la invitación. Os voy a presentar un evento del programa del año pasado. En el año 2023, el Museo Carnuntino organizó el Festival de los Niños y participó en la ASGEA. Para los amigos más jóvenes de la historia romana, del Imperio Romano y de la arqueología, se ofreció muchísimas más actividades para conectar con el pasado de una ciudad romana. Por supuesto que esto es solo posible si llevas los ropajes adecuados, si puedes probar la comida de por aquel entonces y si también pruebas tus habilidades manuales para pintar o para cortar algunos elementos, solo por mencionar algunas cosas. Aquellas personas que no querían participar de forma tan activa, podrían escuchar a mitos antiguos, visitar el Senado o probarse una armadura romana. Cabe la pena mencionar que se presentó una investigación científica bastante reciente de una forma muy dinámica para los participantes más jóvenes. Por ejemplo, presentamos el proyecto Colors Revealed, que son los colores revelados, que es una cooperación de la Academia de Ciencias Austriaca, del Museo de Viena de Historia del Arte y también de la Autoridad de Austria de los Monumentos Federales. El proyecto intenta detectar trazas de colores en monumentos de piedra romano con la técnica de imagen multiespectral y crear una interpretación de los colores que se utilizaban antiguamente en esos monumentos. Los resultados de la investigación se presentaron a los niños que acudieron al festival en un taller donde también aprendieron de qué estaban hechos los colores en la época romana. Después podían utilizar lo que querían y aprender a dibujar un cuadro al estilo romano. En el 15 y el 16 de junio de 2024 vamos a celebrar el Festival de los Niños por tercera vez y este año, entre otras cosas, los visitantes pueden ir a ver un spa romano y aprender sobre cómo producir aceites aromatizados, aceites esenciales, de acuerdo con recetas antiguas. La verdad es que hemos tenido muchos visitantes y hemos tenido un gran impacto y repercusión en las redes sociales, pero esto os lo contaré la próxima vez. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias al Ministerio por la invitación, muchas gracias al Museo Arqueológico Nacional por la acogida. El Museo Arqueológico de Asturias colabora con las Jornadas Europeas de Arqueología desde 2021. Los principios que animaron cada convocatoria fomentaron la percepción de la arqueología, así como de los yacimientos, como paisaje cultural a partir del estudio de la conservación y divulgación científica del patrimonio. Para estas jornadas y campañas similares de similar orientación, como puedan ser las Jornadas Europeas de Patrimonio, el Museo Arqueológico de Asturias procura favorecer la atención sobre espacios rurales, por lo general de localización periférica, donde el patrimonio cultural y, en particular, los bienes arqueológicos pueden sumar recursos cualitativamente relevantes a los proyectos de desarrollo en los que muchas comarcas tienen depositadas sus esperanzas de lucha contra el despoblamiento y el olvido. Un abandono que ofrece, por otro lado, ciertas ventajas, pues suele favorecer una mejor conservación de los restos arqueológicos y facilita tanto la comprensión del conjunto como de las herramientas de las que los arqueólogos nos servimos para su estudio. Son circunstancias estas que, añadidas al interés científico, educativo, histórico y la calidad paisajística de los yacimientos, consideramos determinantes en la selección de objetivos. Unos criterios que a los más viejos de la plaza les resultarán familiares porque eran en los que se fundamentó la primera selección de yacimientos, de lugares para la puesta en marcha del primer programa de parques arqueológicos desde el Ministerio de Cultura. Y es que los lugares arqueológicos son la más reveladora expresión de fenómenos culturales que durante milenios han conformado nuestra percepción como comunidad. Y hoy permiten explicar este nexo intangible que es la identidad europea. Es esa voluntad de comprensión integradora del patrimonio arqueológico la que anima nuestra propuesta. Una iniciativa que, trascendiendo las fronteras regionales que rigen por norma la oferta cultural presente, los viernes tratados como consecuencia de hechos, de procesos y contextos gestados y compartidos en los más diversos puntos de la geografía continental. Sirvan de ejemplo, en el caso de Asturias, las estaciones con arte rupestre paleolítico ya integradas en programas y en itinerarios continentales, la arquitectura megalítica, la generalización del hábitat fortificado durante la Edad del Hierro o el destino impuesto por Roma a los pueblos locales tras la conquista en la explotación masiva de las minas de oro o su reclutamiento para defender las más alejadas fronteras del imperio. En definitiva, lo que se pretende es fomentar la percepción del patrimonio arqueológico como instrumento útil para la cohesión de los pueblos de Europa y favorecer la colaboración de sus instituciones. A tal fin, la planificación, el trabajo en red y el apoyo institucional son herramientas indispensables. Y en este sentido, la verdad es que resulta muy esperanzador la propuesta hecha por la coordinación de estas jornadas en las primeras intervenciones, en las que precisamente esta colaboración internacional, el reconocimiento de esa diversidad dentro de una que doviné que a todos nos vincula y sobre todo la propuesta de patrocinio por parte del Consejo de Europa, pues son la verdad que propuestas francamente esperanzadoras. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Silvia, a Laura, a Katrin y a Ángel. Continuamos con las presentaciones de Mieke van Wichter, Mercedes Fonseca, Jadewik de Cris y Pilar Vidal. Buenos días, buenas tardes, soy Mieke de Flandes y voy a presentar la actividad del año pasado que se llama Catching the Nerdy Audience, o sea, llegar a la audiencia más freaky. Nos dimos cuenta de que las jornadas del año pasado coincidían con el llamado Nerdland Festival. y buscamos aprovechar este solopamiento en las audiencias para poder hacer esto. Lo que hicimos fue infiltrarnos en su hábitat natural, el festival Nerdland Festival. ¿Y qué es el Nerdland Festival? Es una parte del Nerdland Podcast, que es un podcast neerlandés muy celebrado, que anima discusiones que a veces llegan a verdaderos absurdos. Uno de los participantes es Liban Sierra. Liban, junto con su compañero Hite, tienen una serie de actividades, como tours, libros, un calendario. Y desde 2022 están organizando el Nerdland Festival anual, que atrae hasta 20.000 asistentes. Aquí pudimos abordar algunos temas, como la dendroconología, la investigación botánica, etcétera. Hemos trabajado también con Legio XI, que es un grupo de actores que recrean batallas romanas. También con un grupo que explica las técnicas, la física, la mecánica en tiempos romanos. Y así hemos conseguido llevar las jornadas de arqueología a este escenario, atrayendo su atención, conduciendo así a una situación de win-win. Aquí tenemos un romanito en el cartel. Es probable que este proyecto, que está inspirado por la serie CSI, se acabe lanzando en 2025, que lo que busca es abordar la naturaleza interdisciplinar de la investigación arqueológica. Aquí podríamos aprender sobre estudios antropológicos, sobre dendrochronología, sobre la investigación macrobotánica. queremos que este sea un proyecto sostenible y que se pueda emplear en distintos marcos, especialmente en las jornadas de arqueología. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Mi nombre es Mercedes Fonseca. Soy técnico aquí en el Museo Arqueológico Nacional, en el Departamento de Difusión. Somos los encargados de coordinar todas las actividades que se llevan a cabo para las Jornadas Europeas de Arqueología. Si mis compañeros españoles me lo permiten, presentaré nuestra propuesta en inglés. Se trata de uno de los... Llegar al público es uno de los mayores riesgos de nuestro museo. Y es un problema llegar al público más joven. Y es que, si bien los jóvenes puede que vayan a los museos, no suelen participar en las actividades que se dan, especialmente en estas jornadas, que es lo que nos ocupa. Son más bien unos actores pasivos. Y estamos tratando de llegar a ellos por medio de distintas vías. En primer lugar, estamos diseñando una campaña mediática a través de las redes sociales. Por otra parte, estamos adaptando las actividades que ofrecemos a la forma que tienen las audiencias más jóvenes de concebir el entretenimiento, el compromiso práctico. Ahora bien, nuestra estrategia principal es el convertir a los jóvenes en los protagonistas de las Jornadas Europeas de Arqueología. para convertirles en unos actores propiamente activos en los museos. Colabrando con el grupo Arschal, los estudiantes españoles, italianos, alemanes, de Bologna, de Berlín, serán precisamente los actores principales de nuestros eventos. Allí, los jóvenes podrán presentar sus trabajos a sus compañeros. Una de estas conferencias será precisamente organizada por un joven del grupo Arschal. También queremos que los jóvenes sean quienes dirijan una serie de actividades. También que presenten una serie de pósters con sus trabajos o con algunos aspectos que les resulten interesantes sobre la investigación arqueológica. También tendremos una serie de talleres y demostraciones prácticas que serán seleccionadas a su vez por los estudiantes. La idea es que el público que venga al museo y que participe en nuestras actividades o que sencillamente visite nuestras colecciones pueda interactuar directamente con los arqueólogos y que así el museo se presente como un lugar donde los jóvenes no son meros visitantes sino los propios protagonistas. buenos días soy una compañera de Mica y me gustaría hablaros de un proyecto en el cual nos aventuraremos en mayo y es que estamos tratando de llegar a los corazones y a las cabezas de aquellos que normalmente no mostraría interés por la arqueología y así es que queremos conducirles a través de un viaje por el pasado de Lovaina para empezar queremos situar el hub de arqueología en el centro de Lovaina Lovaina se encuentra en el centro de Bélgica a unos 25 kilómetros al este de Bruselas tiene una población de en torno a 100.000 habitantes y unos 50.000 estudiantes que forman parte de los varios programas universitarios de la Universidad de Lovaina el casco urbano de Lovaina se caracteriza por su trazado denso y por sus calles peatonales lo que queremos es situar nuestro hub allí y atraer la atención de los caminantes esto lo haremos a lo largo de todo el mes de mayo que se solapará con los días de arqueología de Flandes que son la última semana esto es un esfuerzo conjunto de la provincia flamenca de Brabante la ciudad de Lovaina la Universidad Católica de Lovaina y la organización de las jornadas de arqueología nuestro principal objetivo con este hub es captar la atención de esa audiencia que no está familiarizada con la arqueología atraer la atención de los caminantes que quizás no participarán no participarían en estas actividades por sí mismos o visitarían las exposiciones vamos a hacerlo por medio de juegos de mesa juguetes educacionales vamos a vender réplicas pero verdaderamente queremos darles la oportunidad de meterse de lleno en materia arqueológica lanzar preguntas acerca de sus barrios sus casas conocer el pasado del lugar en el que viven queremos familiarizarles con la naturaleza del descubrimiento arqueológico y esperamos que las familias disfrutarán especialmente de nuestro taller de Lego con espíritu arqueológico también ofreceremos una muestra de distintas descubrimientos de la región y facilitaremos especialmente que las que los jóvenes y las familias puedan participar en todo el programa de las jornadas de arqueología además de esto daremos una serie de talleres conferencias de temas de lo más diversos queremos también lanzar una serie de tours a pie y en bicicleta y queremos presentar dos planes enfocados a grupos escolares de niños de entre 10 y 12 años y de 13 y 14 respectivamente aspiramos a que este evento llame la atención y llegue a los corazones de muchos y que cuide la apreciación por la arqueología y el significado que tiene nuestra vida buenos días en primer lugar gracias por por invitarnos a explicar nuestra experiencia yo vengo también desde la comunidad valenciana desde la vicepresidencia primera conseller de cultura y deporte y vengo a hablar de de una experiencia alrededor del arte rupestre he puesto un mapa de localización yo digamos estoy trabajando en el museo de Alba y Torto museo de arte rupestre en Tirich Castellón he puesto algunas llamadas del museo pero lo que vamos a explicar es como desde el museo hemos coordinado y diseñado una acción para difundir y vulgar el arte rupestre en todo el territorio valenciano hay cantidad de estancias de arte rupestre bueno lugares de arte rupestre unos están todos muchos protegidos físicamente otros no unos más bien conservados otros de mejor acceso y resulta que en la provincia de Castellón nos encontrábamos que había muchísimos cerrados al público porque sabéis que el arte rupestre está en lugares rupestres o en municipios rupestres en el mundo rural a veces es un municipio que tiene 30 habitantes o 100 habitantes y no tenían posibilidad de difundir ni enseñar ni divulgar el arte rupestre por tanto desde la consellería desde la dirección general de patrimonio cultural se licitó un contrato de guías arqueológicos y se diseñó un programa coordinado desde el museo de la Veltorta que consistía en hacer visitas mensuales agrupadas cuatro abrigos cada fin de semana los agrupamos por proximidad aquí tenéis todas las ubicaciones por proximidad y por comarcas y así los visitantes podían hacer una visita dos visitas cuatro visitas e hicimos una repetición de orden temporal desde casi toda la parte del año hacemos visitas mensuales ¿en qué consiste? consiste en que los visitantes se desplazan a un municipio y el guía también se desplaza desde allí y podemos hacer visitas de cualidad de enseñar el arte rupestre y divulgarlo porque pensamos que la mejor manera de conservarlo es concienciar aprender su valor y tener esa conciencia para respetarlo y protegerlo he visto el éxito esto empezó en 2019 estamos en la sexta edición visto el éxito lo que hicimos se plasmó bueno aquí tenemos unas imágenes de las diversas visitas siempre son visitas limitadas sabes que es un recurso muy frágil que no puedes llevar a mucha gente que tienes que desplazarte tienes que caminar etcétera etcétera y aquí también plasmamos en un documento todo lo que había en las tres provincias para poder que todos los visitantes tuvieran información de Valencia Castellón y tuvieran información de Alicante y poder generar diversas sinergias en todos los sitios ya termino porque me estoy pasando tengo el cronómetro estoy bien hay una sinergia desde el museo sitio centralizado en todos los municipios de la provincia de coordinación de publicitar de enseñar de divulgar y luego hemos sinergia entre las tres direcciones territoriales de cultura de la Comunidad Valenciana para poner en valor todo ese arte rupestre gracias gracias no me da más tiempo buenas tardes muchísimas gracias por invitarnos y organizar estas jornadas me llamo Janike Berkelbach vengo de los Países Bajos y desde 2015 hemos estado organizando las GEA en Países Bajos junto con 200 partners de todo el mundo hemos podido hablar de la arqueología holandesa durante una semana entera mostrando lo que pasa en todo el país pretendemente hemos desarrollado un alfabeto donde cada letra está conectada con los descubrimientos de los Países Bajos lo que incluye también la información cronológica y la ubicación de los hallazgos esta va a ser nuestra nueva imagen de campaña bueno nosotros también tenemos nuestra campaña en Países Bajos se conoce como los National Archaeology Dugging que es la traducción para las jornadas europeas de arqueología y esto bueno pues lo que he dicho previamente lo que podéis observar son las actividades que tuvieron lugar el año pasado en los Países Bajos no voy a hablar en específico de cada una pero creo que es bastante bueno observar todas las actividades que tenemos en los Países Bajos y que bueno que somos bastante activos cada año tenemos una campaña en toda la nación que tenemos bueno estos coches de arqueología viajamos con estos coches durante esos días y también bueno cabe mencionar que utilizamos las redes sociales también trabajamos con los medios nacionales pero bueno como todos hemos dicho intentamos llegar a un público joven y el público actual de las jornadas de arqueología europea consiste en niños de hasta 12 años que van con sus padres y con sus abuelos y también bueno hay muchos entusiastas del patrimonio que tienen 50 o más pero como podemos llegar a este público más joven y bueno parece que las redes sociales son la plataforma que se puede utilizar para ello así que el año pasado desarrollamos una clase de cultura en colaboración con Shot of Culture que son unos blogueros de cultura y la llamamos que es la arqueología en tres minutos en realmente tres minutos no os puedo enseñar todo el video porque bueno no tengo tantos minutos pero bueno esto es solo para que veáis de qué va hace justo todo el mundo bien eso está todo el mundo me tue lo que método es así en etapa con parte y t go y también los arqueológicos, botes, también las restas y como beguen. Probablemente de hecho de que todo es algo así como poderoso. Pero con los nuevos son más arqueológicos son los que más arqueológicos son, por ejemplo, el LIDAR. Por ejemplo, un gran escenario de la ayuda de las de un gran 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 en el gran gran de alto nivel de altura del nivel en el que puede hacerle entre otros lugares. Dos arqueológicos arqueológicos, de los arqueológicos. El trabajo de un arqueológico puede estar en el ámbroche del río. O eno 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 y con la ciudad como la ciudad de Amsterdam. Pienien que se alcanza del roltrap en de metrohalte de Holkin zien liggen. La forza es que se volgó en la ciudad de Ange de Norte en de Amstadam. En total se vó eno 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 eno. En el país del rojo con la archaeología. Con la parte de la ciudad de Amsterdam a conocer a la ciudad para el áncero. En el plan de Ámsterdam. Es muy interesante porque ¿cómo se volgó el centro del centro de la ciudad? Porque eno 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 e. En que eno y a la casa de la ciudad. En que había eno. En que los dos testados por golpes. en el waterfile, geven de fondsen un muy detailleado pero son al mismo tiempo muy willeceurig. Un saludo a la información arqueológica. Vamos a ir de la Norte-Zuidline a la agencia LIEP de Oost a Oost, de Limes. Lo podéis observar en TikTok, que son 153.000 visitas. La verdad es que para nosotros son muchas visitas y eso es solamente en TikTok. Y como hemos dicho previamente, sabemos que no todas estas personas van a ir a las jornadas de arqueología, pero esto indica que hay un gran interés en la historia entre las generaciones más jóvenes. Y esperamos ver un gran potencial en el futuro. Muchísimas gracias. Buenas tardes ya. En este caso, quería presentar una experiencia cercana. por darle un toque singular a este cierre de esta semilla en tres minutos. Y quería contar, quería tener aquí una propuesta, una experiencia que realmente podría considerarse algo más en ciernes que un asentamiento previo. Los presupuestos de base de la experiencia que quiero traer aquí y que me gustaría intentar implementar el presente año en las presentes jornadas europeas de arqueología 2024, cuentan con una serie de presupuestos de base. Realmente, la arqueología subacuática, ya se ha comentado anteriormente, cuenta con unos requisitos de protección bastante singulares, muy complejos de llevar a cabo. Y luego también la puesta de valor es enormemente singular y enormemente problemática. Aquí, como podéis comprobar, vemos esa existencia de un mayor acceso a medios subacuáticos, que esto venimos experimentando últimamente, el desarrollo de los equipos autónomos de buceo, está permitiendo que no solo los furtivos, que parece como que siempre se ha puesto en solfa, experiencias como la de Odise, las empresas de cargas de soros, pues, bueno, en realidad hay un peligro paralelo, quizá más velado, pero también muy real, que es el auge del buceo deportivo. Y, en este sentido, existe una falta de concentración y un desarrollo paralelo a este desarrollo del buceo deportivo de un espolio menor, de un espolio menor que, sin embargo, es capaz de hacer mucho daño. Lo he podido comprobar en el entorno del Museo Nacional de Arqueología Subacuática en relación a un caso muy concreto, el de debajo de la campana, que prácticamente se estuvo espoliando veladamente durante años y cuando se fueron a realizar unas intervenciones en el año 2007 no quedaba nada de lo que se recordaba que se podía haber comprobado en los años 70. Y, por otra parte, en relación al acceso, hay una difícil implementación de los presupuestos de la UNESCO. La UNESCO viene a proponer que se realice una experiencia in situ que es facilitar el acceso de este patrimonio subacuático al público. ¿Esto cómo se pone en valor? Hay diferentes propuestas, pero, en este caso, quizá me gustaría poner esto con una. Hay algunas soluciones adoptadas. Tenemos…, nosotros estamos…, más bien, suscribimos una iniciativa que es la que colaboran otros centros de arqueología subacuática, la iniciativa SOS, por la cual se procura que tanto particulares como clubes de buceo puedan realizar llamamientos al hallazgo de restos arqueológicos y esto es lo que quería poner en solfa a través de esta brevísima presentación, la integración de los clubes de buceo en esta experiencia. La propuesta específica, aquí la subrayo, es la invitación, efectivamente, de los clubes a difundir sus experiencias con la arqueología subacuática a través de las Jornadas Europeas de Arqueología, por supuesto, articuladas a través de un ente, en este caso, ofrecería el Museo Nacional de Arqueología Subacuática como portavoz. En concreto, me gustaría darles voz para que nos comenten una labor de la que soy consciente, es la labor de concienciación que realizan. Los clubes de buceo son una parte importante de la puesta en valor in situ promulgada por la Convención UNESCO. Son muchas veces ellos los que facilitan precisamente el acceso a algunos restos arqueológicos subacuáticos, muchos de ellos no remotos, de hecho, tenemos que orientarlos al respecto. Es difícil comprobar a qué yacimientos se debe poder dar acceso. Luego, por otra parte, sabemos que tiene este acceso directo a yacimientos arqueológicos, algunos de ellos inéditos, es muy importante tenerlos a nuestro favor, puesto que realmente ya he contado con algunas experiencias en las cuales han realizado aportaciones bastante provechosas. Aquí ni más lejos, hace un par de semanas, estuve en una excepción arqueológica precisamente motivada por un aviso de un club de buceo de la aparición de unos restos arqueológicos en el litoral murciano. Y, por otra parte, cuentan con una conexión directa con los cruzadores deportivos. Esto es una de las cuestiones en las que quería poner en valor aquí. Por lo tanto, la integración en las jornadas europeas de arqueología tendría ventajas, por supuesto, por una parte, para el patrimonio cultural subacuático, aquí he puesto el acrónimo, una acción concienciadora, una acción de protección directa, puesto que realmente hemos podido experimentar cómo en algunas ocasiones, en el momento en el que se producen las inversiones, ellos mismos, a través de las experiencias previas, a partir de los presupuestos de la UNESCO, se realizan un llamamiento a los buceadores de ser respetuosos con el patrimonio arqueológico y acceso a información inédita. Y, por otra parte, la ventaja para los cruz, este sentimiento de involucración que había referido anteriormente, la difusión de su importante labor y, por qué no decirlo, viven de ello una publicidad. En fin, se podría plasmar mediante la grabación de experiencias por videoconferencia durante la celebración de las jornadas europeas de arqueología y, también, como propuesta alternativa, accesoria, más bien, a la anterior, una valoración de la experiencia presentada, realizar un feedback desde el público de las jornadas por medio de calificaciones y las actividades que se vayan comprobando entre los diferentes participantes en la experiencia. Gracias por su atención. Hola, me llamo Rosana y vengo de Rumanía, del Instituto Nacional de Arqueología. Las Jornadas Europeas de Arqueología se han celebrado en Rumanía desde 2020 bajo la coordinación del Instituto Nacional de Patrimonio. Es una institución cultural pública de importancia nacional que tiene actividades en el campo de protección, restauración, investigación y promoción del patrimonio cultural bajo la autoridad del Ministerio de Cultura. Fue un año difícil el año 2020 en mitad de una crisis del COVID. Por lo tanto, este año representó un reto para nosotros a la hora de organizar la primera edición de la ASGEA en Rumanía. Finalmente, pudimos convencer a las partes interesadas del patrimonio arqueológico y a las instituciones responsables de llevar a cabo la investigación arqueológica y la educación para digitalizar y exhibir de forma online las exhibiciones virtuales con contenido arqueológico. Los eventos, en primer lugar, se realizaban de forma online, pero gradualmente pudimos tener algún tipo de interacción física. Por lo tanto, el número de actividades, pero también el número de instituciones organizadoras empezaron a diversificarse conforme empezamos a atraer las GEAS y a los eventos organizados en la ocasión de la atención del público en Rumanía. Este enfoque se dobló por una promoción intensa de los canales de redes sociales, pero también gracias a las asociaciones de profesionales y de los partners que estaban relacionados con arqueología, como por ejemplo la Unión y Orden de Arquitectos Romanos. ¿Cómo procedemos? Esta es la pregunta que nos hacemos cada año siempre que acaba una edición de las GEAS. Este año tuvimos éxito porque pudimos acercarnos más al público utilizando maneras menos accesibles de promover el patrimonio cultural y arqueológico en Rumanía. De hecho, este año estamos colaborando con el Metro de Bucarest, lo que nos ha permitido tener y retransmitir clips de 30 segundos dedicados a las GEAS en Rumanía y también de los eventos planificados. Tenemos una medida de pasajeros de 800.000 pasajeros entre 600.000 y 800.000 pasajeros y esperamos que el impacto sea importante para Bucarest y también para su área metropolitana. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Janek, Rafael y Roxana. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado de esta iniciativa. A mí particularmente me ha parecido maravillosa. Hemos descubierto proyectos interesantísimos desde campañas publicitarias, recuperación de espacios desgraciadamente olvidados, hasta escape rooms, talleres sobre fotogrametría, incluso alguna propuesta sobre festivales y además dirigido a todo tipo de públicos, niños, mayores, jóvenes y familias. En definitiva, yo creo que hemos visto una cantidad buenísima de fórmulas alternativas, innovadoras y creativas con las que difundir el patrimonio arqueológico europeo, que la ciudadanía lo sienta como suyo, lo disfrute, lo valore y que en definitiva se integre por fin en esta cultura contemporánea. Abrimos un mini espacio de preguntas o pequeños debates que hayan podido surgir. La verdad es que vamos un poco mal de tiempo, un poquito retrasados para el almuerzo. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo ahora mismo. Bueno, muy rápido, simplemente quería trasladaros lo que se planteó en una entrevista en radio en la región de Murcia cuando presentamos el proyecto del año pasado de incorporación a la Jornada Europea de Arqueología y entonces, bueno, en la conversación de radio al final la periodista lo que planteó la duda y la reflexión que hacía es la siguiente y siento trasladarla y es que la gente puede confundir las Jornadas Europeas de Arqueología con una jornada más de tipo científico. Entonces me preguntaba que si el Día de los Museos como nombre funciona muy bien que por qué no un Día Europeo de la Arqueología y bueno, pues esa fue la reflexión que surgió en esa entrevista porque ya cuando yo la llamé y tal yo la hablaba de jornada siempre se iba a algo más propio del sector y más científico y no lo veía como el paralelo al Día Europeo de Museos. Así que bueno, ahí lo dejo. Sí, pues muchas gracias por tu reflexión porque además buena parte de las ideas que han surgido aquí de preguntas y debates como el que planteas tú yo creo que es la base de los grupos de trabajo que vamos a tener después del almuerzo así que me parece interesantísimo para tratarlo en un rato en los grupos. ¡Gracias! 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 Gracias!